Soy Luisa, Solor, Sano Arroyo. ¿Y de dónde nos acompaña hoy? Yo soy de la Ciudad de México. ¿Y tiene usted cuántos años? Ay, ya vamos a empezar con problemas, pero los voy a decir. Ok. Tengo 80 con 8 meses. Muy bien, muy bien. ¿Y se me ven? No se me ven porque me siento como de aquí para arriba, 80. Pero de aquí para abajo, 18. Ah, muy bien. No, tampoco se me aloque, señora, por favor. Casi tenemos la misma edad tú y yo. Casi, casi. Pero ya la tenemos, ya la tenemos la edad. Una pregunta, ¿por qué viene caracterizada así? Porque trae un mantil y trae una peluca. Mira, Octavio, tú sabes. Horacio, Horacio. Tú sabes que hay que hacer de la casa todo el día que embarra de aquí. Sí, límpiala acá. ¿Quién sabe qué? ¿Qué los trastos? No tenemos tiempo luego ni de peinarnos. Ok. Pero doña Mari tiene... Quítanos el mantil. Doña Mari, ¿tiene nietos, hijos, algo que? Tengo 10 hijos. ¿10? 14 nietos. Ándale. Dios mío. ¿Y están hoy con usted algunos de sus familiares aquí? Pues no me lo vas a creer, pero no pudieron venir. La mandaron en pecera sola. Y me mandaron en pecero. ¿Cómo ves? Ay, no puede ser. ¿Eh? Pero ni modo, pero estoy yo. Quería venir aquí a México. Aquí México tiene talento y aquí estoy yo. Bueno, pues, nos gustaría ver un talento. Así que, adelante, por favor. La próxima a cumplir 81. Exacto. Ay, ay, ay. 40 minutos después. Dios, que no le vaya a dar un infarto a la señora porque... ¡Háblame! Está fuertísima. Y ya está. Donde está el talento. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiene guadrizo. ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué la motivó a agarrar el tubo y si usted hacía otra disciplina antes? Porque verdaderamente está usted muy fuerte. Sí, he hecho bastante ejercicio. Yo empecé hace muy jovencita a hacer ejercicio. La gimnasia rítmica, luego ya los aeróbicos, los aeróbicos más bailables, más rítmicos. Después ya vinieron otras, por decir, más cosas de ejercicio y lo seguí, lo seguí. Entonces cuando vino esto del pol, yo dije, ¿podré hacerlo o no? Dije, pues sí lo hago. Y lo sigo haciendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Doña Mari, ¿está usted casada? Ya vamos a empezar con problemas. No, 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 no. Te pregunto, ¿tiene un esposo, una pareja que la apoya en el tubo? Soy soltera. ¡Ándale! Muy bien. Ahora, ¿cuántas horas le dedica al día al pole dance? Tres o cinco horas diarias, pero no nomás de pole, de otros elementos de ejercicio, como bandas, funcional, cardio, spinning, todo eso. Oiga, si usted le quisiera, aprovechando la plataforma que es México Tiene Talento, ¿mandar un mensaje a la gente de la tercera edad acerca de la actividad física? No, pero, ¿de la tercera edad? ¿De la tercera, de la segunda, de la primera? No, no, pero, pero, hay un chorro de trozos. De gente que no hace ejercicio, tiene toda la razón. Pero digo, básicamente, la tercera edad, ¿por qué ella pertenece a la tercera edad? Yo ya pertenezco a la cuarta edad. ¿Cuarta edad? Ok. Sí, claro. Este, pero, ¿un mensaje? Creo que lo está mandando, me has dicho, ¿no? Exactamente, lo que pasa, que mira, por decir esto, mucha gente dice, ¡Ay, no! Porque se va a ir al table. ¡Ay, no! Porque se me ven las celulitas, se me ven las estrellas, se me ven las varices. A mí, no me importa que se me vea nada, porque a mí me gusta. Ay, voy a amar, y o sea, mi madre, yo la perdí a los ochenta, casi ochenta y uno. Jamás mi madre hubiera hecho eso. Nunca. Y yo veo videos en internet de chicas que practican el pole dance y de repente se cae el tubo y se dan un santo golpe. ¿No se ha caído del tubo usted? Nunca. Dios mío, por favor, no se caiga nunca. Nunca me he caído. ¿Por qué? Es que se va con tubo y se va con todo. ¿Por qué? Porque tenemos que, precisamente por eso practico, porque me acabo fuerte, yo te invito a que vengas conmigo. No, no, doña Mari, no, no, doña Mari, a ver, doña Mari, este, a ver, le digo en serio, doña Mari, me voy a matar. No te matas, no te matas. No, pero, a ver, no, doña Mari, no, no, perdóname, no tengo, no tengo la fuerza para subir. Ándale, 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 acá me engarzado, ándale. Ándale, 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 no, no, Ándale. No, Ándale. Ve, ve la fuerza. Venga, Adal, venga, venga, aprieta la popi, ándale, ándale, ándale. Déme vuelta, déme vuelta, doña Mari. Señores, no, déjame. Doña Mari, doña. Eso. Una vez, una vez, una vez. Doña Mari, ya me mareé, ya me mareé, doña Mari. No, no va a soltar nunca. Oye, Adal, ya vente para acá. No, 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 no. Doña Mari, a ver, ven para acá. Doña Mari, a ver, no, no, doña Mari, no, por favor. Vente, Adal, vente, 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 vente. Doña Mari, estense, estense quieta. Contrólese, doña Mari, por favor, contrólese que tenemos que, tenemos que dar nuestro veredicto. Miradas. A ver, a ver. Aquí yo no vine a bailar A ver señora Le voy a decir Le voy a decir lo que pienso de su rutina Es muy impresionante ver a una señora De su edad En una condición física tan estupenda Yo nunca pensé que fuera a ser un espectáculo de ball dance Yo lo que le Si usted va a hacer una rutina de esto Yo le voy a pasar un consejo No tiene por qué caracterizarse Con esa peluca que se veía tan falsa Y haciéndose la ancianita Porque no se lo creí La vitalidad se le notaba Perdón, la vitalidad se nota Entonces no necesita de esa peluca No necesita de ese mandil No necesita de ese bastón Si usted hubiera entrado con una bata Quizás nada más Y después se descubría el tubo Hubiera sido su rutina más efectiva Porque lo que logró Después de que ya la vimos en el tubo Fue genial Y la verdad es que a mí me da mucho gusto Ver a alguien como usted Haciendo esta disciplina Y superándose Porque uno se puede superar siempre Claro Porque además La vida Termina Cuando tiene que terminar Y uno tiene que vivirla Porque ese es el sentido de la vida Vivirla Saberla vivirla Exactamente El único sentido que tiene la vida Es vivirla día a día No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí Señora María Entonces a mí me parece fantástico Fantástico Esto que yo vi Nada más Yo a su acto Le quitaría la peluca Él matí la caracterización Tan pobre Y directamente me iría al podas A lo espectacular Exactamente Doña María La verdad No tengo palabras Y más porque ya te subiste ahí Porque ya aprendiste Ya tienes otra profesión Ya volí mi número de podas Ya, ya Ya no únicamente fuiste de cliente Ya, imagínate Yo nada más le quiero decir algo Doña María De verdad Nos inspira a todos Y yo creo Que sus ganas de vivir Sus ganas de estar en buena condición física Ya traspasó la pantalla Ya estoy casi seguro Que en casa Hay gente que se está preguntando Y yo por qué no me activo ya La verdad Felicidades Señora María Qué orgullosos sus nietos Mis nietos Sus hijos De tener a una mujer Con esas ganas de vivir Y pasar este mensaje El mensaje llegó Sé que el mensaje llegó Pues mira Yo también les doy las gracias De verdad Pero para mí Esto Esto Yo me siento Con más vida Claro Como que Yo voy a vivir Más de los 100 años Por lo que yo hago Porque tengo la edad Que tengo Y no me duelen Ni las rodillas Ni los huesos O sea No me duele Nada Eso No doña María Usted me hizo treparme ahí Yo creo que mañana No levanto los brazos Doña María Tiene usted Un cuerpazo De verdad Tiene los El abdomen Marcado Tiene los hombros Y los brazos Hermosamente marcados Divinos Gracias Se ve que trabaja su cuerpo Se ve que su mente Trabaja Gracias A que trabaja usted El cuerpo Exactamente Y definitivamente Es una inspiración Olvidémonos de si se sacó la peluca O no El acto estuvo bien Pero Si me gustaría Que fluyera un poco más Porque si usted Dependiendo de lo que diga Este jurado Pasa la segunda ronda Va a tener otras competencias Y va a necesitar pulir esa rutina Para que salga más fluida La rutina Y más Pues más impresionante Entonces ¿Por qué no votamos? Pues mira Doña Mari Gracias por haber venido aquí A mí me hizo El día La semana Y el mes Y el año Usted es un ejemplo Gracias Yo no sé qué vaya a hacer Si pasa o no pasa La otra ronda Mi voto es sí Gracias 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 A ver Doña Mari Yo al igual que María José Independientemente De lo bonito Que nos hizo sentir Y de las palabras Que le brindamos Con todo cariño Y respeto Yo quiero que Esa rutina Lo que vamos a ver En el tubo Esté más pulido Porque las transiciones ¿Qué quedó? La vemos en la conozca Te esperamos Con mucho cariño Sexy mama Oye Mari Eso Muy bien Claro que sí Me engañó al principio Me engañó Ahí me la Desorientada Me la encontré Pero yo estuve bien Lo hizo increíble En verdad Felicidades Todo ese mensaje Todo ese mensaje Que viene a traer A la gente Eso es lo importante Esta vitalidad Este amor por la vida Aunque haya yo entrado Con peluca Que sea el ejemplo De la gente Que haga ejercicio Que no se quede En su casa Oxidándose Que haga ejercicio Tenemos que vivir La vida La vida es muy corta Y hay que vivirla Jóvenes Grandes Niños Hay que saber Vivir la vida Como yo Pienso Que la vivo yo Creo que no hay Nada más que decir Ahí está el mensaje Felicidades Gracias por venir A México Tiene Talento Muchas gracias Gracias por ver el video